En el lugar nunca lloverá esta nube donde vivimos tú y yo Hoy no existirá neblina al que a nosotros nos pueda arropar Es el calor algo denso que arropa todo nuestro aliento Nos mantiene muy, muy lejos de la frialdad de otros hemisferios Uh, uh, uh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!